¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy Maca Grado, soy como siempre, soy Andrés, un nuevo video y muchachos, el día de ayer salió la última actualización de Gear 5, donde terminó la operación 8 y dio inicio a la temporada 9, ojo que no es una operación y es cosa distinta, simplemente esto resetea lo que son las tablas de clasificación, un Tour of Duty que ahorita se los voy a mostrar que es muy básico e introduce nuevas cositas en la tienda, cositas que no se sabe si The Coalition las dejó ahí por error o porque digamos que una especie de recompensa al ser una nueva temporada y esto yo creo que muchas personas no se han dado cuenta. Así que vamos a meternos al juego y aquí estando en el juego, donde puedes encontrar este contenido oculto, especial y novedoso que The Coalition ni siquiera anunció realmente que iba a llegar, por lo que yo creo que podría ser un error así que muchachos, aprovechen que pa' luego es tarde. Nos metemos a la tienda y lo que sí nos dijo The Coalition es que en el apartado, bueno ya saben la típica tienda nueva, la destacada y todo eso pero sí nos dijo que en la tienda Esports iban a agregar un apartado de Weapon Skins, ya saben que estaba lo destacado todos los personajes de acero cromado, que ya se dijo que en noviembre van a agregar una página así para los Black Steels para que los puedan comprar en cualquier momento, como el Cantu Salvaje, el Best Rider, la Uri, etc. Todos los que ya salieron, excepto la Kate supongo yo, la Kate no la meterán aquí porque tampoco está aquí el Granadero del Encambre que son los personajes que se pudieron adquirir por medio de puntos pero lo que sí metieron son esta sección, que son todas las armas que estuvieron dando por skins está la tarjeta madre, está esta que muy pocas personas incluso saben de su existencia porque salieron al inicio del juego y pues pueden estar las de piñata hay muchos skins que seguramente en algún punto habrán querido comprar en su momento y ya no podían personalmente mis favoritos son estos que son los de carroñero, así que ya lo saben pero obviamente yo seguí checando más cositas que pudieran encontrar en la tienda porque cuando te metes te sale como un iconito amarillo de cosas que son nuevas y me salía aquí en el diseño de personajes, esto obviamente es porque agregaron los personajes bases de la temporada, perdón, de la operación pasada que son Alicia Valera, Baric, ya saben todos los personajes del Rager, personajes que agregan operación con operación pero para mi sorpresa, en el diseño de armas también estaba este iconito de objetos nuevos de momento yo todo lo veía bien, todo lo veía normal pero checando todos estos sets de armas me di cuenta que agregaron este skin este set de armas que incluso muchachos nunca había salido no sé si son unas skins de armas que tenían por ahí guardadas y se dieron cuenta que nunca lo habían sacado antes habían muchos banners en Gears of War 4 de estos son como unos planos que se llaman blueprints y bueno, ahí están todas las armas con este skin la verdad es un skin básico pero bastante bonito tiene medidas por ahí, ven unos cuantos números, unos cuantos apartados de medición y lo que especifica es que no incluye el lanzallamas de lanzallamas no pueden encontrar nada al respecto de aquí pero tampoco era lo único que habían agregado si te vas al apartado de expresiones hay una que nunca había salido y que está aquí para comprar con iron o con monedas lo que ustedes quieran que básicamente es la expresión de soltar el micrófono expresión bastante tranquila no es así como uff se vuela la cabeza pero lo que sí me impresiona es que esté esta expresión aquí repito, no sé si fue intención de The Coalition o no pero lo pueden encontrar aquí de resto, yo como normalmente tengo digamos todo el contenido porque ya saben que soy partner este contenido no lo tenía así que fue muy fácil para mí identificarlo y ver qué expresiones o qué cosas no estaban aquí también hay ejecuciones muchachos está la ejecución de obsesión por ti de la masa la cual es muy brutal a mí me recuerda mucho a la escena de los Avengers donde Hulk agarra a Loki y lo hace de un lado a otro pues esto es muy similar como ven está bastante bien es la tercera o cuarta ejecución me parece del mazo ahorita la vamos a checar cuando la quitamos por ahí y agregaron otra que es una de mis favoritas es una ejecución de la Lancer Retro se llama ejecución de brocheta es simplemente épica le corta la cabeza, se queda atorada en la ballesta y la quita con el pie, no manches y aparte queda a la mitad realmente esta ejecución es brutal es brutalsísima me encantó ¿por qué The Coalition no hará eco de este contenido? no lo sé pero bueno, es muy chistoso que a estas alturas agreguen este tipo de cosas por ahí también se dijo que habían agregado algunas otras como esta de hoy en uno esta yo ya la tenía así que lo cual me dice que en algún momento salió pero hay mucha gente que dice que no la tiene ahí me estuvieron diciendo en el stream que esta era igual una ejecución nueva yo creo que no esta ejecución de hoy en uno ya había salido pero bueno si ustedes no la tienen pues ya saben que la pueden adquirir aquí yo les recomiendo que se den un repaso por esta sección de la tienda que muy pocas personas se pasa porque hay mucho contenido también está este esparcimiento de sangre de P de B un papel de baño ¿qué estaba pensando The Coalition con esto? no lo sé pero hay muchísimas nuevas esta también es nueva del Bank hay esta 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 que es como una letra china wey como una especie de runa más bien de los Lopus hay muchísimas ahí está esta de WTF literalmente yo así me quedé están esparcimientos de los personajes está Bird está hay un Bulldog wey hay muchísimas cosas que agregaron aquí hay un chile brother o sea para hay para todo para todos los gustos hay cositas wey esparcimiento de sangre de un ojo de un pescado esta de Fuzz hay muchísimos muchísimos aquí hay una cosa curiosa que en la miniatura lo que ven se dice es Kat ¿no? es el personaje de Halo pero dice esparcimiento de sangre de Buffon y de hecho si lo abres es un esparcimiento de sangre de Buffon y así hay muchísimos yo les recomiendo que por aquí se den una vueltita porque la verdad no hay desperdicio alguno este está muy bueno que es como un engrane yo no he sido muy fan realmente de los Bloodstreet porque no les veo un uso más allá de que estén chidos o no pero bueno se pueden dar un un tour por aquí este me gustó muchísimo la verdad esparcimiento de sangre de reina de corazones bro es que es es que es muy es muy chistoso que hayan agregado todo esto ahora un tiburón repito habrá alguna que otra que a lo mejor haya salido antes y yo como no pelo mucho estas cosas pues no lo sabía pero definitivamente de que hay nuevas hay nuevas y bastantes y marcas igual está el marca del hacha hay unas marcas muy buenas que de hecho ya las compré cuando las estaba viendo hay una lancer de hamburguesita perdón una lancer una marca de hamburguesita esta es muy buena lástima que no se alcanza a notar tanto por el tamaño pero es bastante bastante buena es una marca de la cgeo contra la uri easter egg referencias marca de el escuadrón delta ya saben el el oído que tiene marcos de repente aquí también de él en su gorrito de invernal hay un dragón bueno lo cual me parece perfecto pero hay uno que ahorita lo estoy buscando mira hay una lancer hay una marca de ¿por qué le digo lancer a las marcas? reacciona está una marca de una granada hay una de un cráneo locus que me parece brutal ahorita se los voy a mostrar esta que es del isleño está muy buena la verdad hay otra marca de una flamita que se ve muy bien esta aquí está del cráneo locus esta marca me parece brutal yo normalmente nunca me emociono ni me creo hype ni pelo realmente lo que son las marcas y los blood sprays pero eso me gustó bastante me gustó muchísimo y en general como les digo hay varias varias cositas aquí esta igual es nueva la de azotada por la arena que es el logo de los URIs ya saben que del desierto y no sé que hay un solecito ahí está del último día esta es muy buena también que es un augurio con máscara de tiki ya saben que hay como unos skins así como tiki tiki wey este como tribales por así decirlo entonces está muy bien hay una hay una cara de la URI incluso hay bastantes y de estandartes yo quiero pensar que igual agregaron solo que aquí si no me metería mucho en el área porque realmente no les puedo decir cuáles son nuevos y cuáles no tengo un estandarte de Aña que por alguna extraña razón no tengo y así pues pueden encontrar varios estandartes diferentes este es el de los otros acolmenas pero seguramente muchos los habrán agregado al momento de los DLCs igual hay de personajes y hay de mirra y hay de mil cosas ¿no? que de hecho se habían se habían pues filtrado desde mucho tiempo que digamos que confirmaba que Oscar iba a estar en el juego está este de la URI porque pues se había filtrado un banner de este personaje como ven aquí están todos los skins no incluye lanzallamas como les había comentado y pues de los personajes no puede encontrar realmente nada como último detalle decirles que The Coalition está probando de una manera extraña también una especie de nuevo ajuste de daño y movimiento que es el control tuning básicamente cambia cosas de la Nasher y cosas de el wall bounce movimiento y armas de precisión no hay ningún desperdicio que lo chequen la verdad es que yo lo sentí muchísimo mejor y después harán una encuesta para ver si les gusta también hicieron cambios en las partidas rápidas digamos que agruparon lo que son los modos de juego de gridiron ejecución dodgeball y duelo por equipos está en una sección en esta que se llama objetivo clásico está clásico perdón está control captura la bandera rey de la colonia y guardián está la batalla campal que es free for all de 14 jugadores de con variantes de osok nasher está una lista literalmente de one shot one kill pero este es de duelo por equipos y pues nada estamos en la semana 1 de 11 de este nuevo temporada que ya no es una operación es temporada 9 y así irá cambiando constantemente la temporada el tour of duty también cambió a un tour of duty exclusivamente de monedas son puras monedas y iron desconozco la cantidad máxima de monedas lo mismo que en las medallas así que si a ustedes les gusta jugar por objetivos y guindiar lo pueden hacer simplemente ahí así gente ese es el contenido oculto que pueden encontrar en Gears of War 5 o en Gears 5 de hecho miren justamente aquí se ve muy bien lo que es la lanza nueva del skin ese que les digo repito no sé si esto haya sido una especie de error por parte de The Coalition o haya sido algo planeado ya iremos viendo como reacciona el estudio el día de mañana cuando se enteren se me hizo muy raro que muy poca gente haya estado hablando de esto el día de ayer pero yo me metí en la noche y la verdad es que nos dimos cuenta al instante tampoco es como que la gente haya llegado al directo a comentarlo realmente me di cuenta yo y la gente empezó a decir uy no mami si es cierto no sé qué porque mucha gente no se mete a esas secciones de la tienda pero bueno ya lo saben les recomiendo está todo con monedas así que si les gusta algo vayan y adquieranlo con moneditas antes de que lo quiten si es que es un error y si no es un error pues a disfrutar un poquito más de contenido así gente sin más que decir no se olviden de seguirme en mi canal de Twitch en todas mis redes sociales un like ayuda muchísimo comenten si ustedes ya sabían esto y qué fue lo que más les gustó y sin nada gente sin más que decir nos vemos hasta la próxima chau si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video no te olviden de suscribirte